Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido otro día más a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo de perfumes que te los puedes echar a diario o que yo uso para diario. Y espero que os guste. Si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas a mi canal. Está bajo el botoncito de la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo. Me hagas un montón, me hagas un like si me comentas. No da apetite ponerme nada larguito, me pones un corazoncito y soy súper feliz. Sígueme en Instagram, que estoy mucho más activa también en TikTok. Para todos y todas, besazos. Bueno, en primer lugar, partiendo de la base que yo me echo a diario de todo. Bueno, los perfumes de diario vamos a intentar que sean un poco de estos como que les gusta a todo el mundo. Que tengan unas notas un poquito más fáciles. Que no digas, ostras, cómo os huele, qué rara huele esta. Porque te has echado un perfume con muchísimas especias o con muchísimo incienso. Pues así, ¿no? Hay olores nicho que son unos perfumes, unos aromas que son un poquito más rarunos. Y que hay gente que a lo mejor a su olfato no los tolera, ¿no? Entonces tampoco vamos a ir a vasallar. Ahora también voy mucho a la oficina. Entonces voy a enseñar un poco esos perfumes que uso yo a diario. Para que la gente no se vaya corriendo y huya de mi lado, ¿vale? Entonces, bueno, mis opciones no quiero decir que sean las vuestras. Ponerme en vuestros comentarios qué perfumes usáis más a diario. O de esos que echáis más a mano cuando no sabéis qué poneros. Y bueno, pues yo empiezo con lo que a mí me gusta para el día a día. Bueno, ya sabéis que yo os voy a enseñar perfumes que en este caso son originales. Pero ya sabéis que yo tengo muchas equivalencias. Y si hay equivalencias os voy a decir que tenéis por ahí. Y en primer lugar, un aroma que me gusta muchísimo para diario. Que es el Kenzo Gour LDP. Que bueno, ya he gastado... Ya es la segunda... Yo os enseñé en productos acabados un frasco de Le Pag Fan Secret que usaba de inspiración. Me he comprado... Bueno, he gastado uno de Le Pag Fan Secret que os enseñé en los productos acabados. He gastado uno de la Casa de Esencia. Ahora tengo uno de la Casa de Divine que también huele maravilloso. Pero yo no me podía quedar sin mi perfume original de Kenzo Gour LDP. Está catalogado como un floral. Aunque yo lo veo también con toques frutales porque sale con frutas rojas. Lleva nota de peonía, notas florales, jazmín egipcio y seca con ambroxan. Es un perfume que de verdad para mí es también muy unisex. O sea que también lo pueden usar los chicos. Y que si no lo habéis olido que paséis a una perfumería lo laís. Y ya veréis que os va a encantar. Otro aroma que también he gastado dos inspiraciones ya de la Casa de Tertias. En su... He gastado también creo de la Casa de Perfumes 10. Creo que también, no sé de cuál más. Es un aroma que me encanta y es Very Resistible de Givenchy. Resistible me encanta. Que también es para diario. También os lo voy a poder enseñar por aquí. Pero Resistible me encanta para diario. Es una pasada. Pero es que Very Resistible tiene una nota de anís. Que a mí me vuelve loca. Es un perfume que lleva rosa. Una rosa pues con anís. Pero más una rosa pues eso con el anís. Que es que es una pasada. Lleva de notas... Sale con casia. Con cedrón. Que es así como un toque más herbal. Lleva anís estrellado. Lleva el de corazón rosa peonía de magnolia. Que la peonía también es que queda tan bonita. Y la magnolia pues ya sabéis que para mí es una flor tan dulce. Es que es un olor tan precioso. De verdad tenéis que olerlo. Porque es que este olor es de los que dices precioso para el día a día. Que te huelen que se lo quieren comprar. Y no se huele mucha gente con este perfume. Y tampoco veo que lo saquen. Y seca con rosaleta y vainilla, almizcle y pachulí. Tampoco se nota tan avainillado. Si esa nota de pachulí que tienen les hace tan especial. Ya os digo que este lo tenéis también en casas de equivalencias. Creo que se lo regalé a mi amiga Mónica. De la casa de Divine. Que también lo tiene y olía muy bien. Yo no lo tengo de la casa de Divine. Pero yo se lo regalé a ella. También huele muy bien. Y realmente no sé si lo tiene Le Paffin Secre. Yo para mí que no sé si lo tiene. A lo mejor no lo tiene. Pero el de Tertia Sensu huele... Yo ya os digo que he gastado dos botes de Tertia Sensu. Y este para diario es una pasada. ¿Cómo nos gusta una rosa de diario? Es que la rosa es una opción buenísima. Y en este caso Idol Intense. Si queréis Idol. Es que a mí me gusta más Idol Intense. Me parece con muchísima más personalidad. Y bueno, ahora ya no hay inspiraciones Idol Intense. No sé qué tardáis. Sabéis que tengo la opción de Zara. Pero ya no la venden. Con lo cual, ¿para qué os lo voy a decir? Memoague Intense. Pues acaso me ponen iguales y tal. Memoire Intense. Memoague Intense. Que yo tengo dos botes de repuesto. De lo que me gusta a mí este aroma. Es una rosa dulce, vainillada, frutal. Esto es una pasada. Y bueno, yo tengo esas dos opciones que son más low cost. Pero vamos, este perfume a mí se me gasta. Y yo tengo que volvérmelo a comprar porque, de hecho, lo he llevado veces al trabajo. Y cada vez que lo llevo es el que más me halagan siempre. Me encanta cómo hueles. Es que hueles una pasada. Es que es un olor tan rico. Y ese es el de los que más me halagan en el trabajo. Otra opción buenísima es Paradox de Prada. Es un floral buenísimo. Que se le nota muchísimo la flor de azar del naranjo. Lleva también notas como jazmín. Sale con pera. Cítrico con bergamota. Y también con naranja tangerina. Lleva neroli. Esencia de neroli. Y seca con vainilla. Almirz blanco. Ambar y Benjui. Este es un perfume que ya sabéis que yo también tengo. Me lo he comprado, gracias a haber olido, una equivalencia. La primera equivalencia que me lo mandaron fue de la casita de Coco. Y dije, esto lo tengo que comprar. Lo tengo de The Puffin Secret. Lo tengo de Divine. Tengo, lo que pasa es que no os lo voy a enseñar ahora tampoco. Porque creo que ya tampoco lo venden. Colecciones de Zara. Que sacaron también parecidos a Paradox de Prada. Lo ha sacado también Aire de Sevilla. Que también lo tengo. Y bueno, os podría enseñar. Un montón de inspiraciones de lo que a mí me gusta es este aroma. Entonces, el aroma de Paradox de Prada. Es muy recomendable también para el día a día. El Paradox Intense también huele muy bien. Que ya sabéis que también lo tengo. Pero bueno, si queréis una opción pues para el día a día. El Paradox es maravilloso. Tiene una adoración muy rica. Una proyección muy buena. Y es, ya os digo, que una pasada. No se os van a alejar y van a decir, madre mía de mi vida. Es un aroma que gusta. Otra rosa. Ya os he dicho que hoy os iba a sacar Irresistible de Givenchy. No le doy tanto uso al original porque tengo tantas inspiraciones que me encantan. Pero es que esto es una rosa empolvada. Atercio pelada. Con salida de pera. Esto es maravilloso. Tiene una proyección increíble. Una duración muy buena. A mí, la verdad, que me hace muy bien el apaño. Tanto esto como todas sus inspiraciones. Yo la tengo de la casa de Nirvana. La tengo de la casa de Divine. Que está súper bien. La tengo de Le Parfum Secret. Bueno, es que me encanta. Ya os digo. Que es un perfume para mí, para el día a día. Y cuando no sé qué ponerme, me voy a echar esto. Y quedo súper bien. Me voy a oler. Y me encanta olerme. Cuando llevo este perfume. Es que me gusta muchísimo. Otro flar con rosa. Que es Olympia Flora. Que para el día a día es maravilloso. Aunque tampoco es un aroma que digas. Me mata la cabeza aquí. Lo que han hecho. Es un perfume que va a gustar a todo el mundo. Ahora han sacado inspiraciones. También el nuevo perfume de Saphir. Que también os lo he sacado en vídeos anteriores. Puede ser. Está entre el Blossom y el Flora. Porque entre los dos a mí se parecen bastante. Y es un perfume que sale pues. Con las notas de grosellas. Rojas. Perdón. Grosellas negras. Que también me recuerdo un poco. En esa salida un poco así de Armani. Lleva sorbete. Pimienta rosa. De corazón lleva rosa de peonía. Que la peonía en este perfume. Se siente muchísimo más que la rosa. Y seca con vainilla. Pachuli. Madera de cachemira. Y la nota de sal. Que yo en mi caso tampoco. Es que la note muchísimo. Como parecidos. Te sale la primera. Lo limpiaba Blossom. Y también. Que lo he dicho muchas veces. Que se parece. Veis el tercer. Parecido sale el Sid Armani. Es que no he dicho. Es que es así. Es un híbrido. Entre. Olimpiaba Blossom. Very Good Girl. Del estilo de Very Good Girl. Y el Sid Armani. También. No tengo el original de Very Good Girl. Pero Very Good Girl. También es un perfume. Buenísimo. Para el día a día. Tengo muchas inspiraciones. Y para el día a día. La rosa frutal. Siempre va a quedar muy bien. Esa rosa frutal. Lo tenéis por ejemplo. También en perfumes como Zara. El Sunday Sun Times. Que yo creo que aún lo venderán. Están rebajados solo a 10 euros. El tamaño de 100 mililitros. Vale. Y para mí. Lo compré de 30 mililitros. Que lo tengo bastante usado. Entonces me compré esta opción. Que por cierto. No me he echado de perfume. Y me lo voy a echar. Porque para el día a día me encanta. Y es un perfume. Que no digo que sea igual. 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 Pero es muy del estilo. El de Lina Exclusive. Es una rosa ácida. También. Pues del estilo. Pues esas rosas ácidas. Y dulces. Estilo de Lina Exclusive. De Very Good Girl. De todos esos perfumes. Y esto para el día a día. Esto me lo han halagado mucho en el trabajo. Me dicen. Es que huele un montón. Hay gente que dice. Es que no me duran. Bueno. Es que siempre los de Zara. Es que parece. Cuando sacas Zara. O sacas Mercadona. Por ejemplo. Sobre todo en TikTok. Que TikTok. Es como. De otro mundo. No sé. No sé. Yo no contesto a comentarios en TikTok. Ni los leo. Porque es que hay veces que dices. Entre las faltas de ortografía. Y entre los insultos a los perfumes. Digo. Que poco respeto. Y siempre. Cuando sacas Zara. Mucha gente ya directamente. No duran. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Y de todo. Como. Como un perfume. De diseñador. Y a mí perfumes de Zara. Que me encantan. A mí. Sunday. Sun Tice. Me hace muy bien el apaño. Luego me ponen. Es clon de. El clon de de Lina. Estrue Amore. Digo. Yo te estoy diciendo. Que esto es de Lina Exclusive. Es que la gente. No oye. No lee. Entonces. Bueno. Pues. Esta a mí me recuerda. Muchísimo. Del estilo. No igual. Pero del estilo de Lina Exclusive. Es una rosa. Que a ver. Ahora se huele mucho. Pero cuando salió de Lina Exclusive. Ese tipo de aromas. No se habían olido. Nunca. Y ahora sí que es verdad. Que por ejemplo. Huele el Very Good Girl. Y es muy del estilo también. Al de Lina Exclusive. Y son de ese tipo. De rosas. Ácidas. Y dulces. A mí me gusta mucho. Este perfume. ¿Qué queréis que os diga? Me gusta un montón. Y. Espero que lo sigan vendiendo. Voy a mirar. Pues sigue en stock. Hay. De la. Toda la colección. Esta. Hay cuatro rebajados. No está toda la colección. Y yo me cogí. Ya os digo. Que me cogí este. Porque me parece. A mí me gusta mucho. Y para el día a día. Me encanta. Entonces. Pues me lo tenía que coger. Y de hecho. Lo tengo puesto. En la. Donde trabajo. Y cuando. Quiero un chute. De. De. Energía positiva. Pues me. Me echo este perfumazo. Que a mí me encanta. Luego para gustos los colores. Y. Zara. Y zara. Y zara. Pero a mí este me encanta. Con un My Way. También vas a quedar súper bien. Si no quieres el My Way normal. Y tienes el My Way Parfum. Que huele súper bien. El My Way Floral. Que incluso me gusta muchísimo más. También. Que lo tengo por ahí. Por ahí. Ahora tengo que ir sacando muchos perfumes. Y ese es un perfume. Que. A ver. A mí My Way. Me gusta mucho. Pero a mí me ha llegado a cansar. Eso todo. Leerlo por la calle. Hay algunos que dices. Es que ya. Lo hueles. En todos lados. Entonces. Bueno. Pues. Para eso tenemos los flankers. Que. Como le quitan unas notitas. Les ponen otras. Pues. Tienen como. Otro toque. Diferente. Es un perfume más irisado. Que el My Way normal. Se nota el iris. Luego. También se nota mucho. La salida de flor de azar de naranjo. Lleva la nota de nardo. Como todos. Los perfumes de My Way. Que es lo que se destaca. ¿No? Seca con vainilla. Es más amaderado. Es almizclado. Y a mí. Me gusta más que. My Way. Ya os digo. Que también. My Way floral. Que también lo tomo por ahí. Y me encantó. Y. Y ese también. Ese también. Lo recomiendo muchísimo. Para diario. ¿Vale? Que tampoco voy a sacar. Todos a la vez. Pero. Os lo voy diciendo. También así. De palabra. Porque My Way floral. También. Es maravilloso. Y bueno. Os he sacado. Ocho perfumitos. Espero os ir actualizando todo. Con Reels. Ya sabéis. No os perdáis nada. Luego lo subo también aquí. En Shorts. Y en TikTok. También lo subo. Para que no lo perdáis. En ninguna de las plataformas. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Muchos besazos.